Pobre Ramón, el que siempre aprovecha estas ocasiones para meterse conmigo, hoy solo se mete con Juan Carlos. Ha estado muy modosito para lo que suele ser él. Como se pueden ustedes imaginar, nada mejor que una bronca del jefe para devolver al orden a nuestros indisciplinados reporteros. Eso sí, hoy me crecen los enanos y el cámara, que es el próximo al que le va a tocar la bronca, ha hecho las dos cosas que menos me gustan en el mundo. Balancear la cámara y rápidos golpes de zoom. La próxima bronca va para el cámara. Bueno, empezando ya con el debate. Una pregunta muy fácil, ¿qué os ha parecido esta película? Monse, yo sé que a ti no te ha gustado mucho. A mí me ha parecido una mala película. Aparte que el cabo de la guerra civil es simplemente una especie de telón de fondo, presentada como un momento de salvajismo bestial a partir de una especie de idea de la condición humana, lo espantosa que es y lo deprobada que puede llegar a ser, pero que podría ser cualquier otro evento internacional. Inclusive no se refiere realmente a la guerra civil, a mi modo de ver. Pablo. Sí, yo más o menos comparto el punto de vista. Yo creo que lo peor de la película es que no es novedosa en una cosa que yo esperaba que lo pudiera llegar a ser y es que no es una una película sobre gente que tenga nada que ver con la guerra. Es decir, una vez más tenemos unos protagonistas que les toca una cosa terrorífica llamada la guerra y ellos nunca querían estar ahí. Llevamos así unos 50 años viendo películas en las que nadie le interesa ni le importa la guerra, se ven forzados a estar en ella y lo que cuentan las películas, por lo tanto, son cualquier cosa menos algo que tenga que ver con la guerra civil. Yo por eso no considero que estas sean películas de la guerra civil española. En esta en concreto, además, hace solamente el comienzo. Aparece solamente al principio y después, digamos, desaparece, aunque bueno, ya habría que decir que hay un intento del director de hacer algo. Pero pensáis que la estética de Alex de la Iglesia, una estética que apuesta por lo grotesco, sirve para construir imaginarios políticos o digamos que la guerra, el franquismo aparece como un trasfondo que no tiene nada que ver con la película. Julián. La película, no iba con la idea de ver una película de la guerra civil española. Cuando empezó y vi a un payaso dando sablazos al estilo Matrix, pues me pareció un poquito, como dices tú, grotesco. Aparte de esa imagen de esa unidad de Lister entrando de forma abrupta en el circo y luego entre la brigada de Lister me pareció ver a un miliciano con un gorro de ACNT y tú dices, estos ya son, hombre son licencias del autor, pero desde luego están fuera de lugar. Yo creo que pocos anarquistas estarían en la brigada de Lister. Pero desde luego no, yo creo que si ha pretendido eso a Alex de la Iglesia se ha equivocado y lo que ha hecho es el ridículo, básicamente. Vamos a ver a Lister y a la 11 brigada militarizar un circo. Por favor, ponedme el segundo vídeo que tenemos de balada. A lo este están los anarquistas. Luchamos juntos. Somos camaradas de armas para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. El segundo vídeo de balada triste de trompeta, esto era Tierra y Libertad. Habrá que ajustar cuentas con Ken Loach, pero de momento las estamos ajustando con Alex de la Iglesia. ¿Tenemos el segundo vídeo de balada listo? Bueno, me dicen los compañeros. Bueno, estas son las cosas del directo. A ver si lo encontramos. Ramón, ¿a ti qué te ha parecido la película? Pues bien, bien, me ha parecido bien dentro de la historia de las peculiaridades del director. Es verdad que no es una película, solo hay que recibir, pero tampoco pretende serlo. Yo apartaría tres cuestiones, o sea, la dividiría, la trocearía en tres cuestiones. Una es que es un argumento, es una historia de los payasos, etc. Otra es que tiene un trasfondo histórico, que no es la guerra civil, sino desde la guerra civil hasta más o menos el atentado contra Carrero Blanco. Y eso está muy bien hecho a mi modo de ver, a mi modesto entender, porque sale todo. Con una capacidad de síntesis, una mezcla de cinematografía y documental, sale todo. Más si el look, todo. Todo lo que fue la miseria y la mierda del franquismo. Y luego tiene esa cosa que le aficiona a él, que cada vez le está haciendo más grave, que es la casquería. A mí la casquería me sobra por entero. Pero lo otro lo aprecio mucho, porque, claro, decías tú antes eso de la construcción de los imaginarios, los franceses, etc. Estaba yo pensando, claro, los franceses tuvieron sus cinco años, más o menos, de sometimiento, barbarie y dictadura, y luego pudieron desquitarse. Aquí hubo tres años de guerra y cuarenta de bestialidad de un solo lado. Se le ocurre a alguien pensar qué pasaría, porque fijaos cómo la espía a la derecha con las películas de la guerra civil, tengan o no tengan, directa o indirectamente, que ver con la guerra civil. La espía muchísimo. ¿Pero qué pasa? No se puede hacer películas de otra cosa. ¿Por qué no hacen ustedes una película de la guerra civil como las que se hacían en tiempos de Franco? ¿A ver cuánta gente va? ¿Por qué no hacen ustedes Raza? Y eso que era de Franco, y era espeluznante, pero muy interesante de ver, se podría ver. Y dos versiones, la versión de cuando se apoyaba a Legge y cuando ya no estaba tan claro. Claro, naturalmente. Y el guionista es el propio invicto. En fin, y el director era el cuñado de José Antonio I, que por cierto no era un mal director. En fin, ¿se podría hacer una película de esas glorificando la división azul? ¿Una película desde la visión de la derecha de la guerra civil hoy? ¿Y cuánta gente iría? Si es que se está construyendo. Se está haciendo lo contrario de eso. Y eso es lo triste. El problema que tenemos en España es que no nos damos cuenta de que la guerra, lo que tenemos de la guerra civil, dado que la parafernalia monumental que nos ha quedado es del franquismo y después no ha habido políticas activas sobre memoria. Los verdaderos lugares de la memoria de los españoles del siglo XXI son las obras artísticas. O sea, el cine, las novelas y, digamos, a lo mejor también las películas de historia. Y el problema es que el metarrelato de todas ellas es que no queremos saber nada de la guerra civil. Nos parece un error colectivo que no debe repetirse. Y sobre esa base es imposible hacer una buena estética. Es muy difícil, por lo menos, hacer una estética adecuada a algo que no se quiere representar. Voy a ponérselo fácil a mi realizador. Le voy a pedir el primer vídeo de balada, que quiero que veamos una cosa para seguir hablando de esto. El primer vídeo de balada, por favor. ¿Algo que ojetar, payaso? No. Así me gusta. Solo una pregunta. Dime. ¿Me cambio de ropa? No. Un payaso con un machete. Vas a acojonar a esos cabrones. Yo creo que, a pesar de lo que decís, el estilo esperpéntico de... de Alex de la Iglesia, que yo creo que en esta película no llega ni mucho menos al nivel de otras magníficas, como El día de la bestia o Como la comunidad, pero sí llega a veces un poco más lejos de lo que han llegado otras películas sobre la guerra civil. Decías lo de Lister. Hay un momento en el que el personaje que interpreta a Guillén Cuervo dice tu amigo tiene cojones y eso está muy bien, pero no bastan cojones para ganar una guerra. Hace falta disciplina. Eso es retomar uno de los debates del bando antifascista más importantes. Y quizá de manera más inteligente que como lo plantea aquel Lodge en una película que pretende ser histórica sobre la guerra civil. O que aparezca el Valle de los Caídos, que es una cosa difícil de ver en el cine español. O que veamos por segunda vez, después de que lo viéramos con Comando Chiquia y con Operación Oro de Gilo Ponte Corvo, que viéramos volar a Carrero, hacer volar a Carrero en el cine español en el 2011, y ver al comando de Taquinta, que se cruza con el payaso, vosotros de qué circo sois. Esos detalles, ¿quién se ha atrevido en el cine español a sacar eso? Bueno, la cuestión de disciplina, militarización de la guerra civil, etc. Todo eso es un debate. O sea, que venga Males de la Iglesia, un personaje que diga que para ganar la guerra hace falta cojones, pues bueno... Dice lo contrario, no basta cojones, hace falta disciplina. La militarización en definitiva se impuso durante la guerra civil española y todo el mundo aceptó la militarización. Pero de buen grado. No hay más que ver los periódicos, incluso hasta de aquellos que dicen que la criticaban como los anarquistas, apoyaba la militarización en sus propios periódicos. Y la guerra en definitiva se perdió. Es decir, esa visión de que si esto se hubiese disciplinado desde el principio, se hubiese ganado la guerra, bueno, es hacer historia-ficción y quizás no estamos aquí para hacer historia-ficción, sino vamos a basarnos en los hechos tal y como se sucedieron. Que tiene gags o tiene imágenes la película, que como decía antes Ramón, pues bueno, si toca el franquismo desde el inicio y toca todos los puntos, bueno, pues eso puede parecer gracioso. Pero yo siempre parto de que todas las películas que se han hecho sobre la guerra civil, luego si quieres hablamos de tierra-libertad, que quizás se rompe un poco el esquema, pero no habla específicamente del golpe de Estado, es que en ninguna parte de que en España hay un golpe de Estado contra la República, hay un golpe de Estado contra un gobierno constituido, hay un golpe de Estado contra una progresión de la clase trabajadora y por lo tanto no hay dos bandos, hay un grupo que se tiene que defender porque es atacado y un grupo de rebeldes que impone por la fuerza después una dictadura durante 40 años. Eso no lo ha tocado ninguna película. Ni Balatriz de Tompeta, ni La Vaquilla, ni La Caza, evidentemente Raza no, porque es la visión de los vencedores, o Rojo y Negro, que también es una película y era visión falangista de la guerra civil, etc. No lo ha tocado ninguna y eso es lo que todavía está a espera. Yo añadiría, si me permites, que sobre todo el mensaje que da es que la guerra fue una especie de esperpento, algo así como una mala función de circo, que además, estoy de acuerdo contigo, no debe repetirse, y que además, de alguna manera, enlaza con un periodo posfranquista en el cual tampoco aparece claramente el terror que representó ese periodo, sino que es como un periodo como si fuera una especie de pesadilla y punto. Pero todos estos otros elementos no aparecen en ningún momento. Entonces es como, o sea, a mí me parece un poco como de niño bueno que le da rabia que eso haya ocurrido, que no quisiera que hubiera ocurrido y que, bueno, lo transforma en una especie de cómic. Pero nada más. Es el estilo de la iglesia. ¿Alguna cosa más antes de que pasemos a aquel lado? No, pero perdona, en El Día de la Bestia había muchísima más carga. Sí, sí. Y en la comunidad, por supuesto. En la comunidad había mucha más carga, a mi modo de ver que en esta. No veo yo muy claro que la película, además, consiga hacer una estética, como dices tú, tan surrealista como que quisiera. La escena primera que hemos visto es más tarantinesca. Es una película de violencia gratuita, porque a la película no le aporta nada. De hecho, le quita una carga importante y es que a esa persona resulta que luego no la fusilan. La mandan a cuelgamuros. Por favor, por lo menos que se vea de qué va la violencia. Claro, entonces no hay historia que contar, ¿no? Porque es que esa violencia ahí está un poco sacada de madres, es decir, poco. Pero yo, en cambio, rescato lo que tú dices. Yo creo que Ailes ha intentado, y eso sí se lo valoro, ha intentado conectar con los inframitos e intramitos de lo que es el franquismo sociológico. Y no le sale bien, pero el intento está y eso dignifica algunas partes y algunas escenas de la película. A mí, en concreto, la de ETA, me resulta un poco gratuita porque me parece un chiste barato. Y al mismo tiempo me parece muy caro hacer una reconstrucción de eso y yo creo que no hacía a lo mejor falta para hablar de lo que Ailes está realmente a lo mejor hablando. Pero es cierto que es una de las pocas películas del cine español que dice que el franquismo muere ahí o está en crisis ahí y por eso, y no por el 75 en adelante. Gracias. 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 Gracias.